que están en el Facebook y amigas, que ya están interactuando con nosotros y aquellos que están en TDMAS2, que hace ya un buen tiempo nos acompañan en televisión el programa de Por Goliada, que intenta llegar a cada uno de ustedes con mucho profesionalismo, con charla, información y sobre todo la pasión que nos genera siempre el fútbol. Somos dos en ataque hoy, pero me gusta, porque vamos a ir con todo juego más directo quizá no tenemos tanta elaboración, pero sí mucha contundencia así que a mi compañera de ataque hoy, María Jesús Ceciliano le quiero saludar y decirle muy buenos días, ¿cómo estás María Jesús? Bienvenida siempre a Por Goliada, ¿cómo va todo? Muy buenos días Claudio, todo bien, todo tranquilo un gusto como siempre estar en Por Goliada y hay que sacar la magia somos dos pero hay que sacar la magia igual muchas noticias alrededor del mundo también Daniel E. Rossi inicia su aventura como entrenador va a dirigir al SPAL también se habla de que el Barcelona tiene interés por la joyita del fútbol argentino Enzo Fernández que ha tenido una muy buena irrupción en Benfica después de su buen paso por River y lo de Mbappé que pues bueno, está disconforme con el París la situación está tensa en forma de Fabrizio Romano pero que el club obviamente al ser su estrella su figurita no la va a querer dejar ir en enero pero toda una situación con Mbappé y todo lo que está pasando Está claro María Jesús que en estos tiempos de la inmediatez de la internet y de los portales que hay en todas partes del mundo con noticias al instante Fabrizio Romano es un periodista que tiene muy buenos datos siempre a niveles de fútbol europeo maneja sobre todo los periodos de pases es quien tiene como la primicia por decirlo así está muy bien informado y habla otra vez de este malestar de Mbappé Bueno, pasemos de lo, me parece que lo más importante a lo menos importante no quiere decir que lo de Mbappé no sea importante pero creo yo que esto trae siempre capítulos en la novela de mega figuras del mundo que a veces por un tema mediático también tira una bombita así para estar otra vez en el tapete cuando Haaland se roba todas las miradas los goles del noruego y ahora parece haber una serie que habla también de su vida del día a día de Henry Haaland lo que come, lo que deja de comer como entreno Corazón e hígado dijo Haaland ¿Por qué es tan bueno? porque yo cuando era chico mi madre me decía mira el hígado es muy bueno para para diferentes tiene proteína, tiene cosas muy buenas y yo lo comía hígado encebollado pero no, no hacía los goles de Haaland o sea que eso también que puede puede traer aparejado como decir come esto que vas a jugar como Messi ponete los tacos de Messi los que él a un mismo auspicia en televisión que después vas a jugar como él no, no, es una mentirada grandísima un Lionel Messi que está lesionado que encendió alarmas pero que por precaución seguramente no va a ser de la partida hablabas de un futbolista de Benfica que es muy buen jugador ex River Plate indudablemente la incursión de estos seis meses en Benfica menos, lleva menos de seis meses en Benfica hace de ser un jugador muy apetecido como otros de Sudamérica que también se habla hay una figura del Palmeiras de Brasil creo que se llama Henrik es un zurdo que tiene 16 años Hendrik Hendrik que ya está evaluado valorado en más de 40 millones de euros y no lo quiere mover por eso por menos de eso el Palmeiras y ya se habla que el Real Madrid puso el ojo equipos fuertes como United pusieron el ojo y se lo quieren llevar es una joyita realmente si usted tiene oportunidad de entrar en YouTube y ver jugadas de este chico es un zurdo delantero con una potencia para la edad que tiene muy bueno son figuras jóvenes del fútbol del sudamericano y de otros lugares que siempre siempre están en el tapete del fútbol europeo María Jesús así es Claudio y es que con 15 14 años ya participaban todos estos torneos que se realizan en el fútbol brasileño y ya levantaba la manita hace pocos días pocos meses hizo su debut en primera división en el Brasileirao con apenas 16 años y sin lugar a dudas es una de las joyitas que quieren los grandes clubes europeos la temporada pasada fue a hacer visitas a diferentes equipos de Europa porque le están siguiendo la pista pero se habla de que los equipos más interesados son el Barcelona y el Real Madrid que bueno estos equipos como bien sabemos siempre quieren las perlitas de Brasil y muy buenos réditos les ha dado a estos equipos también sabes que bueno digamos cuando tomamos unos cafés con los amigos y empezamos a hablar de fútbol ahí vagar un poco yo considero que digamos cada selección o cada país tiene su historia futbolera verdad y todas son respetables indudablemente ahí me hablan algunos que son muy alemanes en la forma de encarar el fútbol alemán los éxitos que han tenido los grandes jugadores y claro que es respetable el catenaccio italiano en algún momento con grandes figuras que logró también cuatro estrellas pero yo siempre recaigo en lo mismo y ojo te habla alguien que nació en un país que nació y se creó en un país que está en el medio de dos gigantes a nivel futbolístico como son Brasil y Argentina y siempre el Uruguay se la ha ingeniado para intentar competir pero quiero decir algo que siempre lo he pensado una vez que tuve un poco más de raciocinio futbolero y es que como los brasileños hay digamos que no hay nadie que juegue al fútbol como los brasileños el tema es que después habrá temas culturales que aquí y allá que entiendan el fútbol de una forma que a algunos les puede agradar menos o más pero lo que habla es que las grandes figuras de Brasil que salen casi mes a mes semana a semana están bajo la órbita de equipos del primer mundo y habla por eso porque Brasil tiene un semillero inagotable de futbolistas en todo el país y es un país muy vasto y muy grande yo le tengo un gran respeto al fútbol brasileño y al futbolista brasileño por lo que genera más allá de la efectividad del fútbol genera como espectáculo y este como otras figuras que han salido de Brasil no van a seguir digamos no van a dejar de salir figuras brasileñas y no van a dejar de estar los equipos europeos el otro día repasaba María Jesús el Madrid prácticamente sin jugadores españoles y habla a las claras que también se fijan mucho en otros lugares donde están las figuras y siempre Brasil es un digamos un punto en el mundo donde se fijan los equipos grandes si lo de Brasil es punto de aparte yo creo que levantan una piedra y salen 40 cracks porque la calidad de los brasileños siempre es interminable y de todos colores y de todos los sabores porque hay futbolistas de todas las características pero siempre jugadores de muy buen nivel también las canteras por ejemplo la de Santos la de Palmeiras Sao Paulo también y equipos que están compitiendo porque por ejemplo nos ponemos a ver plantillas del fútbol brasileño y perfectamente podrían competir en estado en Europa entonces pues es un fútbol que siempre está sacando talentos pero también con una liga pues bastante competitiva que lo hemos visto en los últimos años pues son los reyes absolutos de la de la Libertadores hay algunos equipos que intentan competir como River como Boca obviamente siempre con su grandeza pero a veces nos ponemos a pensar de cómo competirles a equipos brasileños con ese gran caudal y grandes inversiones que hace sí indudablemente es una potencia a nivel mundial el Brasil caemos siempre en el mismo tema pero podríamos un día hacer un ejercicio y ver si cada futbolista del mundo que está jugando a grandísimo nivel sobre todo en Europa que son las mejores ligas retorna a su país de origen se equipararía muchísimo todo porque si traes a todos los argentinos brasileños uruguayos colombianos costarricenses mexicanos todos los que están fuera de sus países jugando es algo hipotético y un poco iluso pensarlo pero lo que hace es reafirmar también que el talento está en cualquier parte del mundo y generalmente en Sudamérica también se da mucho de eso bueno producto de esto creo que dos de los mejores jugadores en la historia de este deporte nacieron en la Argentina para decir algo también favorable con el conjunto albiceleste estamos hablando de Maradona y Messi seguramente se habla de Estefano pero ya gente muy grande que ha visto jugadores de Estefano habla también de otro crack total pero habla digamos un poco de esto de manejar el fútbol como algo globalizado y los equipos importantes que tienen el billete como son el Madrid ahora el City los nuevos ricos el City el Paris Saint Germain y los equipos ya poderosos como el Liverpool United y algún equipo alemán que los alemanes en eso sí son muy precavidos se gastan y gastan bien y siguen siendo potencia en algunos casos habla a las claras de que el mundo del fútbol se maneja por dinero Mbappé está un poco triste entonces esa también fue noticia aquí en este pasaje internacional estamos en Porgoleada ya son las 9 con 14 y quiero meterme directamente en el partido de la Juelense y de algunas noticias porque después estaremos repasando también noticias de índole nacional de los clubes que están moviendo futbolistas algunos que se van otros que vienen lo dejaremos para el paso por los clubes pero de este partido específico ¿qué se sabe? María Jesús habló el técnico del Real España dijo algo en prensa ¿qué se sabe de Liga Deportiva de la Juelense? de la Juelense es muy hermético todo una semana muy importante para la Liga hoy tendrá para mí cumplir con un compromiso que está muy avanzado pero tiene que ratificarlo y para eso tendrá que tener un control del partido y administrar bien este 0-3 o este 3-0 ya en casa que le puede determinar con una ventaja importante pasar a la final de este torneo así es y a la Juelense con bajas como Dorian Rodríguez que sigue pues lesionado el juvenil también Josimar Alcose Ian Lawrence pero con el fuerte la plantilla bien para afrontar este compromiso bien lo dijo también Fabián Coito después del clásico va a rotar el equipo pero no es que vamos a ver un once totalmente diferente obviamente va a ser un balance un equilibrio sabiendo que la serie está muy encaminada pero también asumiendo el compromiso con la responsabilidad del caso también Real España con equipo completo recupera su saga central que ha habido muchos comentarios en los últimos días con señalamientos a la defensa que afrontó el partido en la semana pues anterior que por ahí hubo muchos huecos que no era la defensa titular pero bueno lo recupera e intentar con la ilusión de revertir la serie que no va a ser fácil porque a la Juelense la tiene pues bastante encaminada para esa gran final que recordar que en caso de que a la Juelense pues termine de sacar su boleto a la final será contra el ganador del Motagua o Hugo Olimpia en el partido que 2-0 a 0 en la ida y pues veremos que Catracho eventualmente acompañaría a la Juelense en esta gran final haciendo el ejercicio de imaginarse el partido porque también al Real España lo hemos visto no menos de 4 o 5 encuentros jugando de visita ha sido un equipo va a mostrar ser un equipo permeable permeable defensivamente y esto tomando en cuenta que la llave le era favorable en la ida me refiero tanto contra el Cartaginés como contra el Club Sport Herediano fue un equipo que nos dio una solidez defensiva abrumadora para jugar de visita ¿por qué digo esto? porque si la serie le era favorable en ese caso ante Herediano y Cartaginés e igualmente tanto Cartaginés sobre todo y Herediano llegaron a la línea de definición incluso no tuvieron una contundencia total es para el Real España un partido muy complicado porque es una serie que está muy cuesta arriba y tiene que salir a buscar también el partido me dirán no hay muchas formas de hacerlo de manera inteligente también es una etiqueta que ahora parece que antes el fútbol era poco inteligente y ahora sí lo es a ver una estrategia inteligente yo le llamaría que el Real España tiene que encontrarse con un gol en los primeros 20 minutos 25 para desequilibrar un poco a la estructura de la jolense pero quiero señalar y con esto darte el paso también a esta charla es que un equipo que de visita se ha comportado no tan sólido en defensa aunque ha ganado partidos le han llegado mucho hoy tiene que mantener el cero en su portería e intentar hacer cuatro goles o tres al menos para alargar esta situación por eso es que veo que es muy favorable para la jolense el manejo y acá te quiero preguntar varias cosas esto de que Coito tiró señales de que no va a cambiar mucho el equipo es un arma de doble filo porque a la vuelta de la esquina está el clásico nacional y en la calle el aficionado quiere pasar la fase en el torneo nacional quiere pasar la fase de lida y vuelta con el Zapriza como algo muy importante entonces también no será demasiado riesgo jugar con me imagino si juega Borges si juega Giancarlo González y Gamboa el propio Aurit si juega Venegas no será demasiado digamos demasiado riesgo hacerlo aunque sea algunos minutos para manejar el partido María Jesús bueno me parece que que el Real España obviamente pues está obligado y creo que sin quitarle méritos supo aprovechar que equipos como Cartaginés y Herediano llegaron a plantear un juego tal vez hasta cierto punto defensivo y eso les favoreció de locales y ya en la vuelta cuando los equipos salieron a jugar a hacer el fútbol que tradicionalmente le conocemos a los elencos nacionales pues yo creo que les costó un poquito a la Juelense pues le fue a jugar de tú a tú desde el primer partido y eso aquejó al Real España yo creo que Coito sí le podría dar descanso a hombres como vos lo mencionas como Venegas que entre por ahí Blackburn Celso Borges y que sea la incursión de Brian Ruiz Aron Suárez puede ir también por dentro ver hombres como Carlos Mora Cabal Zeta de gran campaña también como titular pero yo creo que que la Juelense también tiene un marcador amplio para saber manejar los tiempos del partido y yo creo que eso le rescato a Coito ha tenido buena lectura y ha sabido plantear los juegos dependiendo del escenario que que enfrente y yo creo que eso era algo que que aquejaba mucho a la Juelense con procesos anteriores Sí, Coito ha tenido un poco tiempo un manejo bastante apropiado de la situación ¿verdad? Cuando llegó no fue fácil también fue cuestionado en algunos casos no conocer el plantel el medio se lo cuestionó también el hecho de que no ha dirigido muchos equipos estuvo siempre vinculado a esas elecciones nacionales pero también todo tiene como un hilo fino ¿no? está aquel que que está esperando dar un veredicto o una opinión en función de un resultado y me refiero a que eso a veces es demasiado intransigente por momentos es decir esperar que un equipo gane o pierda para dar un un veredicto o un criterio es complejo me parece que lo hemos dicho también que esta liga deportiva balajolense tiene en ciertos aspectos algunas carencias todavía algunos faltantes como como plantel sin embargo está en las dos competiciones con vida y eso habla muy bien de un entrenador o un cuerpo técnico que ha sabido manejar la situación claro ustedes me dirán ¿se puede derrumbar todos estos conceptos en poco tiempo? puede ser pero hay maneras y maneras ¿no te parece a vos María Jesús que ya a ver la forma de ver y de concebir este momento de balajolense para sus hinchas ¿ha cambiado? ¿no te parece que el aficionado de balajolense ha cambiado un poco el parecer respecto a a lo escéptico que estaba con su entrenador actual su cuerpo técnico su plantel y que esta situación de estar vivo en las dos competiciones lo hace estar un poco más tranquilo y aplomado en pensar que el equipo que pensaban que tenía no era tal o el plantel y sin embargo se te mantienen con vida ¿está más racional el aficionado o todavía está muy pasional en decir hay que ir por todo hay que ganar todo somos la liga ¿cómo ves digamos el sentir del aficionado? Claudia yo creo que a la ajolense la afición de los manudos estaba mal acostumbrado en el buen sentido de la palabra de que la ajolense fuera un equipo abayastador que estuviera el líder jugando pues un juego bonito y pero que al final de cuentas no le servía de nada porque a la hora de la hora a la hora de luchar por la copa de los momentos importantes se caía y yo creo que a la ajolense con poco porque Coito ha dicho es una plantilla corta ha ido pues escalando pasito a pasito y tal vez no sea el fútbol más vistoso que veíamos hace un año hace dos años de la ajolense pero sí el más efectivo que tal vez saca los puntos y los resultados que es lo que se necesita yo sí veo una la ajolense diferente como luchando más en conjunto para los objetivos y dejando de lado tanto ese juego que le conocemos porque al final de cuentas la gente siempre se va a acordar del título y no de cómo se ganó si se ganó jugando lindo o si se ganó jugando feo y yo creo que que Coito también toda su experiencia aunque no sea mucha a nivel de clubes a nivel de selección ha sido bastante grande y toda esa experiencia la está poniendo en práctica en la ajolense sí va a ser digamos hasta el día de hoy hablar de la ajolense de la liga de su pase o no a la final de la liga con CACAF porque a partir de mañana eso es dar vuelta a página y hablar del clásico nacional del encuentro del viernes y de su otro desafío que es a nivel local pero hoy creo que nos atañe a hablar de eso como algo muy importante que se sabe de la venta de entradas este partido será seis de la tarde convengamos que el aficionado también a esa hora es un horario laboral o cuando ya el aficionado sale del trabajo dirigirse al estadio no es nada sencillo se habla de que todavía hay muchas entradas a la venta no sé cómo será el marco de público para esta tarde noche María Jesús bueno los partidos de esta liga con CACAF han estado un poco flojos en el tema de la afición pero la ajolense también sacó precios accesibles alrededor de tres mil cuatro mil colones para la entrada más barata y yo creo que es un bonito escenario para que apoyen al equipo de cara al partido tan importante que se viene el viernes vimos en el clásico también algunos espacios en el estadio no ha terminado de llenarse y también el horario es complicado pero yo creo que es un bonito partido una bonita oportunidad para apoyar a su equipo los manudos y podrían acercarse al Morera Soto bueno veremos veremos porque la expectativa es grande en torno también a la vuelta con el Zapriza partido que será en el Ricardo Zapriza y se habla ya de que no hay entradas prácticamente para el partido de vuelta el día viernes estamos muy lejos todavía pero lejos y cerca a la vez se habla de que no hay entradas a la venta que ya el Zapriza obviamente tiene los compromisos los socios que son muchos y también con esto del aforo que es un tema que sigue en boga aquí en el Fútbol Nacional el aforo y las posibilidades que tienen las instituciones de llevar no el 100% de sus capacidades al estadio habla de que el Zapriza hace mucho tiempo porque casi siempre compromete todos los boletos y los tiene vendidos no va a ser la excepción en un partido tan importante el del día viernes estamos aquí en Porgoleada y quiero saludar a los amigos y amigas que están también en el Facebook gracias a la señorita o señora Shirley Torres por sus mensajes muy liguista ella a Danilo Rojas a Melvin Pérez a Carlos Guillén entre otros que están muy amablemente también interactuando con nosotros cuando son ya las 9 con 25 hoy es un programa que tiene entre otras cosas un invitado y en breves minutos ya estará conversando con nosotros antes quiero comentarles que las puertas y ventanas de Extralum cuentan con diferentes niveles de seguridad y desempeño usted escoge las características y nosotros las fabricamos por eso recuerda mejor que sea Extralum porque en Extralum somos fabricantes tus productos tienen respaldo y también todas las garantías necesarias puedes reconocer las puertas y ventanas de Extralum porque todas tienen una etiqueta con el logo en la parte inferior por eso recuerda mejor que sea Extralum mejor que sea Extralum repasando noticias internacionales hay muchas para poder charlar claro a veces el tiempo no da porque la inmediatez del tema con todos los partidos que tenemos para repasar hay Champions League y de eso estaremos hablando también en apenas un ratito quiero que me contés María Jesús le voy a pedir a Javier que si está si me puede ayudar con el tema de la cortina de por los clubes porque tenemos noticias para dar por los clubes aquí en Porgoleada por los clubes por los clubes y es que te cuento Claudio a vos y a los amigos de Porgoleada que el mercado se sigue moviendo los equipos que ya no están en competencia que fueron eliminados en primera fase están moviendo sus fichas pero ese ledón anunció las salidas de Enrique Moura el defensor como nos adelantaba Harold Wallace cuando lo tuvimos acá en el programa y también de Gabriel Leiva que se habla que el mediocentro ofensivo partirá al club esporte herediano desde hace meses se especula que Jafet Soto ha estado negociando con el volante y Gabriel Leiva podría ser el primer fichaje del club esporte herediano para el torneo de clausura dos mil veintitrés también Guadalupe anunció las bajas el fin de semana de Jonathan Martínez Diego Estrada y Darío Delgado el capitán el defensor abandona la escuadra Josefina y también los dos creativos del equipo tanto Diego Estrada como Jonathan Martínez no forman parte más de Guadalupe bueno es muy amplio el día a día el momento el minuto a minuto que tenemos del fútbol nacional con las incorporaciones los movimientos en equipos que no están en competencia y aquí esos que están definiendo el campeonato también están incorporando como el caso de Herediano aunque esto lo oficializará indudablemente después que termine su participación en el torneo un Herediano que está aspirando seriamente a su cetro número 30 estamos aquí en por goleada y es un buen momento para hidratar sub 9 con 28 y acá veo un panorama inmejorable primero veo un goleador detrás del goleador veo algo más importante que es una parrilla vamos a ver si se puede jugar con algo el señor Johnny Cubero porque nos está ahí esperando para poder charlar que buena charla vamos a tener apenas dos minutos que nos separan de este minuto de hidratación y ya venimos con más por goleada no se vayan hora del minuto de hidratación una pausa y retornamos en breve por goleada con Claudio Silla en Colombia vamos al fútbol con Monje anotamos también con los precios mundialistas de Monje y aprovecha por tiempo limitado Smart TV Samsung de 50 pulgadas 4K por solo 348.900 colones o uno de 55 pulgadas 4K por solo 388.900 colones además llevándoles con tu credit fee y comienza a pagar hasta diciembre con la cuota más baja transforma tu casa en un estadio para vivir la pasión del fútbol porque a Costa Rica le tenemos fe en vidrios de seguridad mejor que sea Extralum contáctenos www.extralum.com whatsapp 8421-4152 y en redes sociales como Extralum era este este y este así de fácil comprando 25.000 colones o más y un producto patrocinador tengo un 15% de descuento al total de mi compra mejores hogares para mejores ciudadanos EPA aplica condiciones monje te invita a seguir escuchando por goleada con Claudio Silla a monje le tengo fe continuamos con más fútbol por goleada con Claudio Silla en Colombia nueve y media estaba la cita para la nueve y media de la mañana y el señor el invitado de hoy Johnny Cubero puntual un caballero un caballero inglés está digamos a la hora señalada para charlar con nosotros vamos a la sección y a la cortina de par en par aquí en por goleada de par en par las figuras hablan en por goleada con Claudio Silla muy buenos días que me dice goleador señor Johnny Cubero como le va a usted después de tanto tiempo charlar siempre es muy bueno encantado de invitarte y que seas parte de por goleada por goleada invitado Johnny Cubero así que la charla va a estar muy jugosa Johnny un placer charlar con vos muy buenos días como estás muchas gracias por tu tiempo y bienvenido a por goleada igualmente Claudio para mi siempre va a ser un placer poder platicar primero que nada con vos un compañero un gran amigo y hablar de fútbol vos sabés que siempre es bonito siempre la pasa bien bueno ahí el panorama que veo detrás de tu espalda es inmejorable con esas sillitas que me dicen bueno para tomar sol para hacer una mañana de sol de piscina si sabrá algo hay una piscina cerca veo unas palmeritas muy bien y veo un parrillero un parrillero de gas ahí no arrancamos tan bien pero quiero ver cómo te manejas con el tema de la carnita de hacer la parrillada cómo anda Johnny con ese tema no no cuando guste Claudio vos sabés que mi casa es tu casa y cuando quieras venir a echar una vueltita a comerte una carnita ahí la hacemos no hay problema te bañas un ratito también ahí no la pasamos bien la pasamos bien eso es lo más importante realmente toda la vida siempre me ha gustado siempre me ha gustado cocinar y sobre todo hacer asado obviamente no no como a ustedes les gustan con leña y todo eso y obvianos rapidito al gas vuelta y vuelta exactamente no con calma con calma despacito pero con gas no esa en realidad es una parrilla pero tiene encima puras piedras puras piedras que realmente hacen el trabajo que supuestamente haría el carbón muy bien Johnny después de tanto tiempo ya cuántos años llevas de haber dejado la actividad futbolística profesional cuántos años bueno Claudio yo me retiré en el 2016 el último equipo con el que jugué fue con Municipal Grecia fue cuando el equipo ascendió a primera visión la verdad que siempre había sido un sueño que estuve jugar algo oficial con mi ciudad entonces gracias a Dios ya me había retirado del fútbol la directiva de Municipal Grecia llegó a platicar conmigo para jugar el último torneo y pude colaborar que es lo más importante Johnny te hago una pregunta así puntual que le hago casi todos los ex compañeros algunos colegas porque fuimos rivales en el caso tuyo fuimos compañeros y hay un montón de anécdotas que tengo que recuerdo de aquel pasaje juntos en la Liga Deportiva Alajuelense buenos momentos porque había un grupo fantástico y vos eras un jugador un futbolista que le daba dentro de la cancha y sobre todo también la alegría del grupo y muchas situaciones que recuerdo con alegría quiero preguntarte si me tenés que enumerar dos o tres cosas que extrañás realmente de la actividad futbolística o futbolera activa como futbolista activo ¿cuáles serían? por el suelo es mi perra bueno dale un hueso dale algo estás haciendo asado no le tirás un hueso nada pobrecita bueno yo creo que eso es una pregunta la verdad que uno extraña absolutamente casi que todo pero definitivamente el diario vivir el diario vivir en un camerino que es importantísimo eso definitivamente es lo que usted más extraña estar metido en un camerino con todos los compañeros como vos lo decides de una u otra manera es lo que le da alegría a uno la vida el corazón es platicar diariamente de fútbol de un montón de cosas de un sinfín de anécdotas las concentraciones las concentraciones era algo que disfrutaba a la hora que la pasábamos bien y sobre todo esa adrenalina que se siente a la hora de llegar a un estadio cuando se va a jugar un partido importante donde sabes que vas a tomar parte de inicio o vas a estar en la banca entonces yo creo que esa adrenalina yo creo que no hay ninguna ninguna situación en el mundo que te la brinde ese latir fuerte rápido el corazón cuando cuando te vas arrimando en el bus o en el carro a un estadio que sabes que ese estadio va a estar a colmar de aficionados cuando vas caminando hacia adentro yo creo que eso nunca después del 2016 lo he vuelto a sentir ni lo volveré a sentir seguro porque definitivamente es algo que que solo te lo da en el momento que estás en un partido importante como el que se viene este fin de semana bueno vamos a hablar también del tema clásico del tema Liga Deportiva Valajolense porque si bien es sabido sos griego y estás muy consustanciado con tu ciudad sabemos que sí sos empresario tenés tu vida post fútbol que eso también vamos a charlarlo de la preparación que uno debe tener para después que deja de jugar activamente tener alguna actividad que lo complemente que lo llene también de satisfacción vamos a hablar de tu pasaje por Valajolense y quiero preguntarte a nivel general el fútbol de ahora que observás en el fútbol nacional respecto al de el de otrora sobre todo hace un par de décadas atrás que consideras que tiene positivo el fútbol de ahora ves cosas como mucho más favorables que las que había antes el fútbol ha cambiado es más complejo yo tengo mi propia percepción al respecto creo que ahora mismo el fútbol tiene otro nivel de intensidad y hay que pensar más rápido y tratar de ejecutar pero el fútbol de antaño también tenía cosas que todavía permanecen ¿cuál es tu consideración al respecto? lo que ves ahora domingo, miércoles, domingo en el fútbol nacional ¿qué te gusta? ¿qué son las cosas que puedes decir positivamente? bueno, positivamente realmente lo mismo que vos ves el fútbol ahorita la intensidad del fútbol ahorita es mucho más veloz a veces me desagrada un poquito los árbitros que no le dan esa fluidez que tiene que tener un partido de fútbol porque vos ves los partidos de Uruguay de Argentina son árbitros que totalmente dejan jugar solo marcan faltas muy muy graves que realmente tienen que parar el partido por cosas realmente serias entonces ese tipo de cosas y siento que le hace falta un poquito de fútbol la fluidez y vos sabes que en este momento el futbolista es casi que 90% físico desgraciadamente ahorita el futbolista es 90% físico y el 10% obviamente es lo que tenga de futbolista en el tiempo de antes no en el tiempo de antes era primero que estaba toda la la gracia que tuviera el futbolista los dones porque me acuerdo que fue también compañero tuyo de Kenneth Paniagua un excelente jugador que físicamente no era muy fuerte pero cambiaba cualquier partido cualquier equipo entonces yo creo que en este tiempo definitivamente pienso que también los jugadores se tiran mucho al piso pasan mucho mucho muy gotados en el piso quieren fingir faltas quieren sobrellevar un partido que realmente a veces como te digo que los partidos bonitos son los que casi no se paran los que los árbitros dejan jugar simplemente usted disfruta el partido desde que empieza hasta que termina y es en totalidad de fútbol de 70-60% en el tiempo real Johnny un gusto saludarte y tenerte acá en por goleada vos estuviste en Punta Arenas ¿verdad? ¿cómo has visto la irrupción del equipo chuchequero en este torneo? la ilusión me imagino que está al tope para los aficionados puntarenenses con el pase de la final ¿cómo lo ves vos como exjugador? y también el presente de Alajuelense que obviamente quieren luchar por esa copa también no la verdad que muy contento super feliz porque realmente Punta Arenas es un equipo que llevo dentro de mi corazón obviamente es el que me dio las fuerzas para llegar al fútbol profesional fue mi primer equipo entonces ahora que ellos regresan primera división y sobre todo que se clasifican que están haciendo las cosas bien que es lo más importante que están metiendo una economía a la provincia donde la gente está disfrutando un campeonato que realmente para ellos pues va a ser histórico porque después de tantos tiempos de estar fuera del fútbol y ahorita están clasificados están haciendo las cosas bien yo creo que es de aplaudir es de aplaudir y ojalá que todos los demás equipos llamados chicos obviamente tomen el ejemplo del Municipal Punta Arenas realmente para mí es un equipo que puede pelear puede pelear hacer las cosas bien yo creo que las tiene difícil porque es un equipo que ha sido contundente a lo largo del torneo pero esto es fútbol esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar Tony seguiéndose con un popurrí de los equipos estás muy próximo a Grecia vivís ahí y sabes cómo está funcionando el club actualmente con capitales digamos extranjeros que también intentan hacer un proyecto ya Grecia es un equipo que hace un buen tiempo está constituido en primera división y quiere trabajar de forma integral ¿cómo ves el tema de la incursión de capitales para el fútbol nacional? en algunos casos tienen que empezar de cero tienen la franquicia en primera división y trabajan como para estructurar un equipo mencionas al puerto puntarena sabemos la población futbolera que tiene la hinchada la afición que es tremenda no es el caso de otras instituciones ¿cómo ves tu cercanía con Grecia? ¿cómo ves la conformación de algunos equipos puedo llamar Sporting también ahora parece que en Santos va a haber alguna movida al respecto equipos que poco a poco quieren permanecer en primera división haciendo de la forma correcta digamos el funcionamiento institucional ¿cómo percibís esto en Grecia específicamente y en otros equipos en general? Bueno Claudio yo creo que es lo mejor que le ha pasado al fútbol nacional y creo que no solo lo de Grecia que eso lo empezó a implementar el club Sport Herediano a corto plazo se dio cuenta que fue lo mejor que pudieron haber hecho porque comenzaron a salir campeones ya muy seguido definitivamente estos equipos Municipal Grecia Sporting Guanacasteca Municipal Punta Arenas Guadalupe son equipos que necesitan y les surge todo lo que venga de fuera todo lo que venga económico de fuera yo creo que va a ser para mejorar futbolísticamente porque le voy a ser sincero Claudio acá en Grecia estaba mal estaba muy 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 mal estaba inclusive el equipo estaba por venderse porque no era autosostenible era un equipo que realmente más bien tenía pérdidas todos los torneos cuando comenzaron a incursionar ahorita los dueños de los equipos realmente esto se vino a solucionar pero por todos lados vos te das cuenta inmediatamente los jugadores contentos porque tienen sus salarios al día gente trabajando con patrocinadores cosas bonitas estadio bonito buenos uniformes buenos buses canchas de fútbol para entrenar inclusive casi todos los equipos están amenizando un car eso definitivamente va a ayudar políticamente no solo al equipo sino a toda la juventud y a todos los niños que vienen detrás entonces yo siento que esto definitivamente le urge le urge a todos los equipos y es beneficioso para el fútbol nacional lo viví en Guatemala definitivamente muchas veces ya como futbolista estando yo como futbolista porque ahí incursiona mucho mucho empresario en el fútbol entonces te das cuenta cuando un equipo está casi por descender o casi por desaparecer cuando llega gente y pone esa sustancia que es la más importante a veces para un futbolista la motivación que es el dinero te ponen al día te comienzan a dar las condiciones que tiene que tener un futbolista profesional para jugar entonces el equipo totalmente toma otra cara que definitivamente fue lo que le pasó a Municipal Punta Arena al mismo Grecia Grecia ahora vos lo ves torneo a torneo es un equipo que es un equipo constante que está sacando jóvenes tiene figuras de una u otra manera van saliendo entonces definitivamente yo creo que todo eso es para beneficio del fútbol esto hay que agradecérselo yo siempre lo he dicho y siempre se lo diré a un amigo como Jafet que vino a incursionar en ese tipo de situaciones acá en Costa Rica y todos los equipos han tomado los ejemplos de Monteria y en este momento el fútbol tico definitivamente yo pienso que van alzadas por lo menos en lo que es infraestructura en todo lo que es la economía para que el fútbol no tenga esos baches y esos declives que a veces tienen Johnny ¿qué te pareció la ida a las semifinales? ¿cómo lo viste especialmente esa fluidez que tuvo el clásico también y la buena obra arbitral de los árbitros que precisamente le dieron esa fluidez a los partidos? ¿cómo visualizaste vos esas semifinales? para mí las dos llaves están abiertas aún realmente son llaves que estuvieron muy cerradas tanto en Punta Arenas como en La Juelense yo creo que definitivamente los equipos locales tenían que haber sacado ventaja pero yo creo que jugaban contra grandes rivales como te digo yo creo que son llaves muy muy cerradas donde cualquier cosa puede pasar en el fútbol municipal Punta Arenas está haciendo un muy buen fútbol está trabajando bien está haciendo bloques defensivos importantes entonces yo creo que Herediana no la va a tener fácil y sabemos que Zapriza y la Liga Deportiva de La Juelense es un clásico es un clásico Claudio lo sabe por más mal que ande un equipo por más bien que ande el otro esto siempre va a ser una rifa un acierto el día que haya partido el equipo que llegue en su día y el equipo que esté mejor es el que va a ganar entonces yo creo que definitivamente hay que esperar esos dos 90 minutos no no me no me quiero apresurar a decir quién va a ganar quién va a pasar porque realmente los cuatro equipos están pasando muy buen momento futbolístico y sería una falta de respeto de parte mía pues darle el beneficio alguno perfecto vamos a meternos directamente en la Juelense porque sé que obviamente estás consustanciado con el equipo tenés un pasado ahí importante y saber cuál es tu corazón también que lleva por ahí aunque sos un gran profesional preguntarte ¿te gusta esta liga como juega? ¿te gusta la liga de Fabián Coito y su cuerpo técnico? gustar gustar es un término que es muy relativo ¿no? pero ¿qué me puede decir de esta liga? de esta liga de ahora los últimos dos meses tres meses de competición Claudio yo te voy a ser sincero y te voy a ser real el único partido que me ha gustado fue el de Honduras únicamente el único partido que me ha gustado este es el único partido que ha jugado bien que les ha salido todo pero también por la misma desesperación del rival que vos suponés a ver el partido los hondureños definitivamente dejaron totalmente cohibida la parte de atrás fueron a buscar el empate y cuando se dieron cuenta fue una liga que supo definir supo contraatacar entonces como yo te digo pensé que esa liga la iba a ver ahora el partido que tuvieron contra la prisa esa liga sin miedo esa liga contundente esa liga que tenía que ganar en la liga además que vos has estado en esa institución sabe lo que se juega sabe como hay que jugar un partido entonces yo pensé que iba a ser la misma liga la vi un poco un poco mesurada un poco cohibida donde realmente no se le ve esa sangre que tiene que tener un equipo que va a buscar un campeonato que le urge un campeonato realmente espero que el pensar de los muchachos el pensar del mismo entrenador sea diferente que vayan a buscar el partido porque definitivamente yo creo que que la liga le urge en este momento un campeonato tiene que ver cómo hace para retomar esos años dorados y gracias a Dios formamos parte de muchos campeonatos vos y yo ahí donde gracias a Dios se daban campeonatos no tan largos sino cada año se ganaba algo entonces eso le hace falta al aficionado a la juerencia definitivamente pero cuando ves un partido como el de Honduras y a los tres días juega la misma liga un partido muy pausado muy cohibido muy mesurado con mucho temor realmente te pone a pensar de que algo no está pasando bien Johnny agradeciéndote por el tiempo porque la verdad que el tiempo apremia acá en la radio en la tele y ya invitándote para el futuro poder charlar la última en referencia a la selección nacional contame tu sentir respecto a lo que viene que es el mundial indudablemente la preparación de lo que ha sido la clasificatoria de la cele al punto de hoy pensás que puede haber sorpresas en la convocatoria del entrenador contame un poquito que pensás de lo que esta digamos cuenta regresiva que ya se acerca a lo que será la nómina los 26 que van a ir al mundial y sobre todo al presente seleccionado de cara al grupo que tenemos para competir en Qatar bueno la verdad que feliz con la selección feliz contento conforme realmente lo que han hecho estos muchachos yo creo que fue histórico porque clasificar después de que nadie daba un 5 por nosotros yo creo que ellos mismos se lo han ganado aparecieron un montón de jóvenes que eso definitivamente ayuda mucho a tener una visoría importante para nuestro país para Costa Rica futuro yo creo que todos esos jóvenes han levantado la mano todos quieren estar pero para mí van a haber sorpresas van a haber sorpresas importantes porque hay mucha gente que ha hecho el 100% para estar en esa lista y la tiene muy complicada el profesor la tiene complicadísima porque realmente a la hora de la verdad todos todos se subieron al barco y ahora va a tener que bajar uno con dolor en el corazón y en el alma va a tener que bajar uno del barco bueno indudablemente estamos todos con la expectativa en la selección porque nos ha cambiado el semblante a todos los futboleros Johnny creo agradecerte porque hacía tiempo que quería charlar con vos fue muy rápida la charla seguramente más adelante podamos otra vez molestarte y disfrutar de tu tiempo y sobre todo los conceptos que nos puedas intercambiar aquí en Porgoleada te mando un fuerte abrazo un abrazo de gol y está pendiente ese asadito cualquier momento aterrizo allá en Grecia y la pasamos bien cuando querás hermano la verdad que para mí va a ser un placer recibirte un abrazo grande me haría mucho platicar con vos que estás bien que te está yendo bien eso para mí y me da alegría a todos los compañeros que les va muy bien entonces la verdad que estamos a la orden y para servirles un abrazo a la chica que está con usted por ahí esperemos en Dios de que todo vaya bien y que este fin de semana se den cosas importantes y sobre todo alegrías para nosotros muy bien muy bien señor Johnny Cubero estuvo con nosotros aquí en Porgoleada realmente engalanando este programa de martes ahora mismo vamos a hidratar un minuto y al regresar tenemos la palabra suya en usted que opina fútbol internacional y mucho mucho más aquí en Porgoleada ya venimos hora del minuto de hidratación una pausa y retornamos en breve Porgoleada con Claudio Silla en Colombia las mañanas de Colombia comienzan diferente en Porgoleada comunicación noticias debate charla el mejor invitado y la voz de ustedes en usted que opina siempre en Porgoleada cada mañana aquí en Colombia de 9 a 10 de la mañana Porgoleada Continuamos con más fútbol Porgoleada con Claudio Silla en Colombia 9 y 50 recta final del programa quiero contarles algo vamos al fútbol con Monje anotamos también con las promociones mundialistas de Monje en pantalla celulares línea blanca y muchos otros artículos más además llévatelas con tu credit y fe y comenzá a pagar recién hasta el mes de diciembre transformá tu casa en un estadio para vivir la pasión del fútbol por eso a Monje a Monje le tengo fe muchas gracias a Javier Marrero que está como siempre muy activo acá con las cortinas le voy a pedir la última la de usted que opina aquí en Porgoleada usted que opina en Porgoleada presentado por Patacones Rumba bueno yo opino que bueno primeramente buenos días mando un saludo hasta allá a la central pues de donde estamos enviando este mensaje desde acá de San Ramón de la Esperanza Nortes les saluda aficionado liguista Miguel Morales un saludo para todos y la verdad pues opinamos que la liga tuvo su oportunidad en su propia casa pero siempre ocurre algo con la liga que parece que fuera de su casa es mejor que en su casa muchas veces entonces esperamos que saque un buen resultado pues allá en Tibás ojalá que así sea buen día muchas gracias buenos días saludos este Claudio Chicha y la delantera María José sí goleadores los dos en Porgoleada quiero comentar de que el partido de hoy de Alajuela y este el Real España de Honduras que poco profesional el señor este este como se llama el entrenador del Real España señor Hidalgo este no acepta todavía de que fue derrotado 3 a 0 él dice que que no que que el entrenador de Alajuela es un fracasado y que y que y que y que por eso este le quitaron la selección de Honduras pero él no ve realmente es decir él él ve la paja en el ojo ajeno pero no se ve la viga de la pérdida que tuvo 3 a 0 allá mismo así es que no le da méritos a la liga y esperemos que la liga hoy refrende lo que hizo la semana pasada es decir gane o por lo menos empate para digamos quitarle esas ínfulas de prepotencia a este señor que no acepta y que es un mal perdedor sería mi comentario saludos Emilio Vargas San José bueno un gran saludo para los amigos tanto para Emilio como para el otro amigo que dejaron sus mensajes te voy a decir algo María Jesús María Jesús ustedes recuerden que es María Jesús Ceciliano Ceciliano de donde es de Italia pero de que sector sabes tenés que averiguarlo de donde es un amigo me comenta que es del sur de Italia pero no no preciso de donde es hay que averiguarlo te lo dejo te lo dejo de tareo es Ceciliano pero te lo dejo de tarea porque eso es muy bueno saber de donde viene tu tatarabuelo el mío es de Reggio Calabria del sur de Italia los chichas allá del sur de Italia ni chicha ni limonada te mando un buen abrazo pero antes quiero decirte Donnarumma Ramos Marquinhos Pereira Hakimi Berratti Vitinha y Bernat y arriba Neymar Mbappé y ante la ausencia de Messi al parecer va a jugar Sarabia si tenés que elegir un partido hoy en la Champions cuál te sentás a ver 95 minutos porque hay algunos partidos interesantes María Jesús cuál decís que es el mejor para hoy Claudio a ver yo por romántica del fútbol y seguidora de Guardiola vería al Manchester City pero ese PSG Benfica yo creo que se lleva todos los focos también el hace Milan Chelsea es muy muy buen partido y también en el signal y de una par la visita de San Paoli que se mostró una cara diferente en el empate ante el atletico de Bilbao el fin de semana anterior y el Sevilla que va a querer levantar yo creo que hay para todos los gustos pero yo creo que por ser así tan romántica del fútbol va a ver a Guardiola pero en el celular la computadora va a estar viendo de revojo el PSG Benfica también si no olvidemos que hoy seguramente el City de Guardiola también tenga un equipo alternativo si se le puede llamar alternativo con algunas bajas donde jalan de repente que no va desde el vamos los dos se van a poder ver porque uno es 10 y 45 AM y el otro a la una de la tarde me refiero al del City y después ver al Benfica más tarde en su enfrentamiento María Jesús se nos fue el tiempo y quiero invitarte mañana para charlar de lo que será el encuentro de esta tarde noche en el Morera Soto 6 de la tarde a la Juelense está ante la posibilidad de pasar a la gran final o a la final de este torneo internacional de eso y de muchos temas más estaremos hablando mañana así que te mando un gran saludo y como siempre mañana a 9 AM arrancamos con toda golear un abrazo y a seguir goleando mañana como de costumbre gracias Javier gracias Juan Carlos un fuerte abrazo para todos mañana nos encontramos nuevamente aquí por Colombia a las 9 de la mañana chau chau finalizamos por hoy lo de Gracias.